Tienen que estar los tres enable activados, ¿verdad? ¿Para que funcione qué? El duplex, duplexor. ¿El multiplexor? Esa cosa. ¿Qué número es? El 138. Si no mal me acuerdas, solo G1. Solo G1 conecta entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Que yo sepa, ¿sí? Ah, bueno. Pero... ¿Pruebe? G1, pero va al positivo. De ahí, si no funciona, los otros dos enable, que es la 4 y la pata 4 y la pata 5. ¿Cómo se llama esto? Van a negativo. Me encienden todos los leds. ¿Cómo? Me encienden todos los leds. Por eso, pero es que acuérdese que... Bueno, los leds están encendidos y el que funcione tira cero. Porque está... Utiliza tecnología inversa. ¿Se acuerda? O sea, todos están encendidos y el que elija usted... O sea, con el... Con el select, ¿verdad? Si elija, por ejemplo, el séptimo, uno, uno, uno. Entonces, el séptimo es el que se pone en cero y todos los demás en uno. ¿Se acuerda? Ya. Y yo buscando que se apagaran todos. No, están... Al revés, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Estamos. Pruebe, solo poniendo G1 al positivo y si no, pues ya pone la 4 y la 5. No funciona, profe. ¿Cómo? No funciona. ¿No la escucho? Que no funciona, profe. Solo con G1. Ajá. Entonces, tiene que poner la 4 y la 5 a tierra. Vamos a ver qué pasa. 4, 5 a tierra y 6 a positivo. Ya funciona. Tienen que estar conectados, profe. Ahí tengo. Gracias. 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 Tengo otra pregunta. A ver. ¿Será necesario negar la salida del 138 para que llegue a la entrada del flip-flop? ¿O solo puede usar la pata, la otra pata del relé? Negada, digamos. Ajá. Es una buena solución. Porque la Q, la Q negada solo va a ser lo inverso, ¿verdad? Ajá. Hay que probar. La cosa es que haga lo que usted dice. O sea, cuando usted lo active, digamos, si lo mande, pum, se enciende. Y cuando usted lo vuelva a activar, pum, se apague. ¿Verdad? Entonces, no importa qué chuleta asada, la cosa es que funcione. Lo que pasa es que póngase, no está pensando mal. Porque la Q negada, al final de cuentas, hace lo inverso de lo que hace la Q. ¿Verdad? Y como estoy funcionando al revés con esos ceros y esos unos del multiplexor, entonces no se oye mal la idea, ¿verdad? Si le funciona, excelente. Si no, o sea, si no hace lo que usted dice, entonces sí tendría que ver cómo o lo cambia a la Q o mira si negándola funciona como usted quiere. Esos son los detalles de un proyecto que uno a veces tiene una idea y piensa y uno la prueba. Uno dice funciona y uno la prueba y dice, ala, no funcionó. A mí me ha pasado varias veces. Si hay un proyecto, vamos a probar a ver qué sale. Ánimo. 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 Ánimo.